¡Música! Seguimos con el diario de lunes, cuando Javier Milei propuso nombres para ser integrantes de la Corte Suprema de Justicia, algunas voces entendidas en materia judicial señalaron que era necesario de una vez por todas incluir mujeres dentro del máximo órgano judicial del país. Sí, fíjate vos Julio, que las propuestas que hizo el presidente Milei, el gobierno nacional, son dos jueces hombres, uno de los cuales va a reemplazar a una mujer, a Elena Highton de Nolasco, para reemplazar la vacante que ella dejó fue propuesto el juez Ariel Lijo, que además hay que decir, capítulo aparte, tiene muchas objeciones de varios sectores. Pero, y bueno, y el doctor García Mancilla, Manuel García Mancilla, para la futura vacante que va a dejar cuando se jubile a fin de año, muy posiblemente, el doctor Juan Carlos Maqueda. Pero nos vamos a encontrar con una corte, actualmente hay cuatro hombres en la corte, y después de la época que estuvo Carmen Argibay, Highton de Nolasco, vamos a tener posiblemente una corte integrada por cinco hombres. Para la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, AMJA, esto fue, digamos, militaron la propuesta de alguna mujer, y de hecho hay una presentación, y en Córdoba tenemos acá una invitada, integrante de esta asociación, que tiene una posición muy clara respecto a esto. Bueno, por eso es interesante darle la bienvenida en primer término a la doctora Ebe Flores, muchos la recordarán por su desempeño aquí también en Córdoba. Hoy es vocal de Cámara en la Justicia de Villa María. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Un gusto, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, ya ha dejado planteado el tema María Esther Romero con muchísima claridad. Desde esta asociación que ustedes integran, ¿cuál es la visión que tienen sobre una corte integrada totalmente por hombres? Bueno, le agradezco la pregunta, porque realmente la idea que tiene AMJA, yo no voy a hablar de convenios internacionales y no me voy a referir a la cuestión jurídica, voy a ir a una cuestión de fondo, es que es uno de los objetivos de AMJA. O sea, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es lograr la igualdad, ¿sí? Y la igualdad, hablamos de todas las personas, componentes del ser humano. Hombres, mujeres y las disidencias también, por supuesto. Entonces, para llegar a esa igualdad real, no formal, porque existe la igualdad formal, hace falta tener voz. Y voz en las partes que dirigen, en las que toman las decisiones, que en definitiva orientan muchas otras cosas. Y ese es el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene más o menos la Corte 161 años, 2024. En ese periodo, de todos los jueces que hubo, solamente fueron tres las mujeres. Margarita de Arzúa, creo que fue en el 70, la doctora Carmen Ángibay y la doctora Javitón de Nolasco, en el 2004 y 2005. Nunca otra mujer. Y ahora, con esta propuesta, que yo no voy a entrar a las características personales o profesionales de quienes están nominados, no es la cuestión. La cuestión es que son hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son cargos cuasi vitalicios. ¿A qué me refiero? Van a estar en ese cargo hasta los 75 años. Entonces, recién en ese momento se podría hablar de una renovación. ¿Cuánto tiempo puede llevar a que se proponga una mujer? Es fácil sacar el cálculo. Son todos más o menos, andan a los promedios de 53 a 60 años. Estamos hablando de 20 años por delante, 20 años, para que recién se hable, quizás, de nuevo, con la posibilidad de que haya una mujer jueza. Y es importante que las mujeres estén representadas por voces de mujeres. En la Corte Suprema, que es el mayor órgano de justicia de la nación, tiene que estar representada porque hace a la igualdad de las mujeres y hace también a un sistema federal de gobierno. ¿Por qué cree que este gobierno no propuso o al menos no encuentra dentro del casting alguna mujer para la Corte? Desconozco si he buscado, como usted dice, del casting. Yo creo que en definitiva todo se responde a los estereotipos de género. Porque creo que casi, esto es una opinión personal, creo que casi es una cuestión que se ve como natural que se propongan hombres. Porque aún, insisto con el tema de la desigualdad real que existe, en el imaginario popular todavía no está establecido que seamos todos iguales. Entonces, ni siquiera se contempló en ese momento que tenía que ser una mujer, y debe ser una mujer, para los dos cargos que quedan. ¿De qué trata la presentación que hizo AMHA? Esa presentación es una observación, ese es el nombre que se le ha dado, a la propuesta que hizo el presidente de los dos candidatos, esto que tiene, pero puntualmente de Ariel Lijo, ¿no? Sí, Ariel Lijo. Exactamente. Las cuestiones que están en esa observación, por supuesto, parten de un análisis legal, constitucional y convencional. Es decir, si nosotros bajamos todo ese andamiaje, es un andamiaje legal de derechos humanos. No es de una protección privilegiada, sino de derechos humanos. Entonces, si hablamos de ese punto, es decir, cuando hablamos de derechos humanos, siempre sabemos que tienen que ser progresivos, no regresivos. Entonces, en este punto, en este milenio, no puede no contemplarse la posibilidad de que haya mujeres. Obviamente, no hablemos de casting, porque hay juristas, hombres y juristas mujeres de grandes envergadores podrían ocupar ese lugar. El tema está en que ni siquiera se previó la posibilidad. Esta observación que formuló la Asociación de Mujeres Juizas cuenta con muchísimas adhesiones. Desde el ámbito internacional, CELS, son más de 3.700 las adhesiones que ha recibido. La presidenta de AMJA se ha estado reuniendo incluso con la vicepresidenta de la Nación. Acá en Córdoba, la delegada en Córdoba de AMJA es la doctora Cafure, María Esther Cafure. Junto con la doctora María Esther Cafure, hemos entrevistado a los tres senadores, a dos senadores personalmente y a otro por correo. Todos han manifestado su conformidad y su apoyo. Las dos mujeres principalmente. Pero doctora, ¿ustedes ven que desde el gobierno puede existir algún cambio para que se tenga en cuenta alguna jueza? ¿O todavía no han visto nada? Eso no lo sé. Yo no sé qué es lo que puede hacer el gobierno, que es una cuestión política. Lo que sí sé es lo que debemos hacer como sociedad. Porque es una cuestión que tiene que trasuntar la cuestión jurídica. Nosotros la posición, la observación, que se llama así de AMJA, recibió el apoyo de la comunidad jurídica. ¿Sí? De toda la comunidad jurídica. Hablamos de la cátedra, hablamos de otros organismos. Pero a nivel de la sociedad es importante. Fíjese usted, cuando estaba la doctora Arjibay, uno de los fallos más importantes fue el fallo FAL, que admite por primera vez y considera que el aborto no constituía un delito y que debía ser no solamente facilitado en el sentido que ante la necesidad de la mujer, sino que además tenía que ser solventado por el Estado. Antes de que hubiera esta ley. Fíjese el adelanto que se presentó eso. Otro fallo, creo que se llamaba Cisnero, que era contra la discriminación laboral. Y han sido producidas de puño y letra por la doctora Arjibay. La doctora Arjibay creó la oficina de la mujer. La doctora Highton, la oficina de violencia doméstica. Esa oficina de violencia doméstica se ha replicado en todos los poderes provinciales. O sea, en todas las provincias hay oficinas. Y fíjense la importancia que tiene, por ejemplo, de relevar, de tomar la importancia y prestar atención a esa problemática particular. Si las mujeres no hubieran hablado y no hubieran empezado a trabajar con esta... No hablaríamos de femicidio. O sea, yo tengo muchos años en la justicia, no digamos cuántos. Yo tengo muchos años en la justicia. Y recuerdo con precisión cuando ya entré a trabajar, trabajaba en un juzgado de instrucción. Fíjense ustedes, se hablaba de crímenes pasionales, cuando un hombre mataba a una mujer. Sí, sí. El vocablo, la expresión femicidio, es importante porque le da nombre a un fenómeno particular que tiene un origen en una violencia de género. Y es una creación cultural, no es natural. Por eso es que hay que trabajar para revertir eso. Puede llevar mucho tiempo o poco, pero se ha ido ganando terreno. Doctora, usted dijo, mencionó recién que las dos senadoras nacionales por Córdoba se mostraron a favor de la posición de AMSA. ¿Eso puede significar que no aprueben, que no voten en favor de los pliegos? Eso no lo sé, no sé cómo funcionará en ella. Pero, por ejemplo, Álvaro Sibiro nos dijo, sí, entiendo, estoy de acuerdo. Y la senadora Vigo también, además ella presentó un proyecto de ley concretamente sobre la cuestión de que tenía que tener el cupo para la mujer. Y el senador juez, que se comunicó con la doctora Cáfure, también le brindó la voz. Doctora, ¿qué opinión tiene, ustedes saben, qué opinión tiene la Corte Actual sobre la incorporación eventual de una mujer? Aparentemente la Corte Actual, en su mayoría, salvo uno de los miembros, creo, porque eso no me consta, están de acuerdo en que haya una mujer. De todos modos, ellos no tienen ni voto ni voto, ¿no? No, no deja de ser un dato más que suma a la causa de AMHA y que al menos la mayoría de la Corte esté de acuerdo en incorporar a una mujer. Salvo quién, doctora. La Corte siempre ha participado y ha apoyado todas las presentaciones de AMHA, llámense encuentros nacionales, o el Congreso Internacional que se hizo en el 2018. Siempre brindó total su apoyo, totalmente su apoyo. Actualmente, y le digo que no me consta, porque yo solamente le he ido en informe periodístico. Dicen que el doctor Lorenzetti es el que no estaría de acuerdo, pero no me consta. Aparentemente sería así. Pues es una cuestión que todavía estamos a tiempo de poder... Yo estimo que sí. ...de poder revisar. Estimo que por lo menos se tiene que revisar. Sobre todo, para que entendamos, y usted lo ha dicho con toda claridad, cuando hubo integrantes mujeres dentro de la Corte Suprema de Justicia se avanzaron en muchas cosas que fueron vitales para lo que es la interpretación de la ley y determinados delitos que tenemos hoy en la actualidad. Exactamente. No solamente para los delitos, sino para la cuestión de género en general. En este tema, para ser absolutamente claro, no se puede hablar de ideología de género. Eso no existe para nosotros. Lo que existe es una perspectiva que siempre se dice lo mismo, que es una lente que... ¿Qué es lo que enseña? Fundamentalmente es descubrir que históricamente hubo prejuicios, hubo estereotipos, las cuales a las mujeres se las relegaron a las áreas privadas, a las áreas de protección. ¿Hubo justicia machista? Por supuesto. Bien. Siempre digo lo mismo, pero tal vez la primera vez que yo le digo acá, estudiante de derecho de mi generación estudió en una cultura andrógina. El derecho era andrógina. Y se hablaba del derecho del hombre, no del ser humano. O sea que eso ya no existe ahora, en la docencia no se hace esa forma. ¿Y cómo se logró eso? Y bueno, a través de esta perspectiva. Esa misma lente es la que hace mirar en determinadas situaciones, yo por supuesto soy jueza penal, pero en otras situaciones, a ver esta persona. Tiene esta característica. ¿El ser mujer la convierte en vulnerable? No necesariamente, pero sí uno advierte que hay una situación particular en la que puede resultar vulnerable. ¿Por qué? Porque ocupa el lugar para los derechos humanos de las niñas y niños y adolescentes que han sufrido discriminación, las mujeres y las personas con discapacidad y también los adultos mayores. Bien. Doctora B. Flores, ha sido un placer. Muchísimas gracias. No, el placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, camarista de la Cámara del Crimen, vocal de la Cámara del Crimen en Villa María y representante de AMJA, la asociación que nuclea mujeres en la justicia. Vamos a la pausa en instantes. Hablamos de los dichos de Vilei y todo lo que ha provocado en España, en Argentina y en el mundo. Ya volvemos. ¡Gracias!